Hola mi gente, buenos días a todos. Muchas bendiciones, hoy les traigo una receta cubana, carne asada en cazuela, yo voy a coger la parte de la barriga de arriba del costillalito, o sea, esta es la parte de abajo del costillal así, esa parte rica así, pues esta es la que voy a coger y que vamos a necesitar, miren, vamos a poner una cebolla, 4 a 5 dientes de ajo ya rallado, yo le hice una abertura acá y se la vamos a echar ahí para que coja bien ese sabor, como digo yo, vamos a ligar así todo para que se mezcle bien, y ustedes van a ver que cosa más rica, hay que le penetre ahí adentro, y ya lo otro que sobre se lo ponemos así por arriba, también vamos a necesitar orégano, laurel lo ponen, lo tuestan y lo muelen un poquito en el mortero, comino y opcional, esto es opcional, yo le puse un poquito de romero porque le da un sabor que para que, entonces se lo vamos a poner acá también ahí adentro para que coja ese rico sabor porque lo vamos a hacer en cazuela, esto también para las personas que me vayan a preguntar antemano, lo pueden hacer al horno, lo ponen a 180 primero por la parte de la piel para que se dure un poquito, después lo vieron, y lo ponen después para que se haga suave, suavecito, rico, verdad, a 150 grados, pero lo voy a hacer en cazuela que queda muy muy rico, ahora ya le vamos a echar la salsa, yo utilizo sal de mar, ustedes pongan en la sal que deseen, un poquito así, también lo voy a acompañar con frijoles colorados que va a ser la próxima receta, que la voy a subir después de este, y por último le vamos a echar el jugo de limón o naranja agria para la persona que lo tenga, y ya lo vamos a poner, le ponemos un nylon film y lo ponemos en el refrigerador de un día para otro o mínimo 5 horas para que coja bien ese sabor, así que ya regresamos en 5 horas para empezar con el siguiente paso. Bueno mi gente, a la vez que haya pasado 5 a 6 horas o de un día para otro mucho mejor, vamos a coger y vamos a llevarla ya para el caldero que se va a hacer y vamos como a borrarlo un poquito por abajo, para que vean que cosa más rica y ya comenzar con ese siguiente paso. Vamos a ir calentando acá nuestra sartén y que es lo que le voy a poner yo, le voy a poner unos pedacitos de tocino, unos pedacitos de tocino que le dan un sabor espectacular, de todas formas esto es opcional, si desean lo pueden hacer y verán que cosa más rica, no es obligatoriamente o no es obligado hacerlo. Ahora vamos a coger nuestra carne, antes que le quede así y vamos a ponerla con la piel hacia abajo. Yo la voy a poner acá, en esta sartén, así porque aunque ustedes no lo crean, después esta carne se va a recoger un poco. Y con el fuego alto, así ve, tiene que ser con el fuego bien alto. Vamos a dejarla que dore un poquito y ahora ya regresamos para virarla y seguir con el siguiente paso. A la vez que haya sellado ya un poquito por la parte de la piel, así como verán, vamos a ponerla por la otra parte. Ahí. Le vamos a poner un poquito de agua a nuestro adobo. Mínima como está ahí bien. Así es para el java quinto. Vamos a ponerlo por el lado. Y vamos a ponerlo. Y vamos a dejar que cocine a fuego medio bajo, sin apuro, miren. Ahí lo ven, déjame ver para que lo vean. Así ve, bien bajito. Fuego medio bajo, más bajito que medio, para que se nos haga bien rica y sin apuro. La vamos a tapar, la vamos a tapar y ya regresamos aproximadamente en una hora, una hora, una hora y cuatro. La vamos a ir mirando para después virarla de nuevo como me gusta a mí para que acabe de dorar bien y ya seguir con el siguiente paso. Así que los dejamos y ya regreso pronto. Bueno, mi gente, miren. ¿Qué vamos a hacer ahora? Después que lleva unos 35 minutos al fuego, la voy a virar. La vamos a virar y la tapamos de nuevo, siempre a fuego bajo, para que se acabe de cocinar esta parte de acá de nuestra carne. Y ya regresamos, le damos unos 20, 25 minutos hasta que gaste bien toda esa agua. Vaya después, yo alzo el fuego para que se termine de hacer. Pero ya se los voy a enseñar, no se preocupen. Vamos a tapar y ya regresamos para ver el siguiente paso. Y bueno, aquí de regreso voy a virar. Ya cuando esté así, que ustedes la vean así, que esté gastando, ¿verdad? Que ya casi no le queda nada. Pues, vamos a virar nuestra carne. Para que coja ese rico colorcito, ¿ves? Ya por la parte del pellejo. Con el fuego un poco alto, porque esta carne ya está cocinada. La dejamos unos 3 minutitos. Y ya regresamos, apagamos el fuego y ya regresamos, la dejamos reposar unos 5 minutos. Y regresamos para que vea su terminación en nuestra bandeja. Bueno, mi gente, aquí ya la terminación de nuestra carne. Mire, qué cosa más rica. Sabe en cazuela. Cómo quedó. Espero que lo pongan en práctica. Y que me comenten. Mire, quedó. Que vamos, mi esposo probé un pedacito y dice que eso está riquísimo. Así que bueno, darle las gracias a todos. Desearles un buen día. Muchas bendiciones. Muchas gracias a esas personas que se están suscribiendo. A mis suscriptores. Y sobre todo, pedirles de favor, si desean, regalenme un like. Pueden compartir mis recetas. Y también se pueden suscribir a mi otro canal. Blog Cocina con Martita y José. De todas formas, les voy a dejar el link abajo en la cajita de descripción. Exacto. Bueno, y como siempre digo, si Dios quiere y lo permite, pues seguiremos en la siguiente receta. Chao, mi gente. Adiós. Chau, mi gente. Adiós. Gracias.